El Frente Único de Trabajadores de la SUAI se reunió en Cuenca para definir su postura frente a la consulta popular y el nuevo Código Orgánico Laboral. Para conocer más detalles, hacemos contacto con Hernán Samaniego, quien está en el Centro Histórico de la Ciudad. Hernán, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué resolvió este gremio? Gracias, buenas tardes. El Frente Unitario de Trabajadores de la SUAI, reunido acá en la ciudad de Cuenca, en el Salón de la Ciudad, resolvió apoyar la consulta popular. Anuncian que votarán siete veces sí el próximo 4 de febrero, en la consulta convocada por el primer mandatario, Lenín Moreno. Un sí, muy, 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 aparte de los grandes grupos de derecha, los grandes grupos de la URIAN, un sí propiamente de la clase obrera y del pueblo en general. Un sí ganaron nosotros en las calles en los últimos tiempos. Además, anunciaron que inmediatamente después de la consulta popular saldrán a las calles para exigir al gobierno y a la Asamblea Nacional que apruebe el nuevo Código Orgánico del Trabajo para mejorar sus condiciones laborales y, además, su situación económica. Pero luego necesitamos también discutir otros temas y los trabajadores estamos planteando una nueva ley de salarios que esté acorde a la Constitución de la República, acorde a la ley, que señala la Constitución que los salarios tienen que ser de acuerdo a la canasta básica que está sobre los 700 dólares. Además, indicaron que no tienen ningún acuerdo político con el presidente de la República, Lenín Moreno. Eso es lo que les podemos informar. En Estudios ustedes tienen más noticias. Buenas tardes.